Por motivo de conmemorarse el Día Mundial de las Madres, el Comité de Reinas, Mini Reina y Señora Bonita del Cantón realizaron un programa especial para todas las madres de la tercera edad del cantón, el cual se efectuó en las instalaciones de la Quinta Los Amanes y tuvo la presentación de números artísticos que fueron el deleite de las madres que asistieron para pasar una mañana y tarde llena de recuerdos, emotividad y por supuesto mucha alegría. La Señora Bonita del Cantón Pasaje, Señora Lilian Cueva de Lara, dio unas palabras de bienvenida a las madres asistentes a este acto. A este acto que le hemos realizado el Comité de Reinas, Mini Reinas, Mi Señora Bonita, que recuerden que todos los días son el Día de la Madre. Feliz día, gracias. También tuvo la presentación de actos de magia a cargo del payasito travesín, que fue de gran entretenimiento para estas damas. ¡Vamos, la palma, vamos! ¡Sopla, por favor! Asimismo, la intervención artística de Alfredo Moreira y sus mariachis, que puso a cantar al público presente. Música ¡Y arriba las madres! ¡A ver, que se haga! ¡Muchísimas gracias! ¡Vámonos amigos! Premios, concursos, baile y alegría formaron parte de este evento que alentó a las madres de familia, que día a día dan lo mejor de sí por el bienestar de sus familiares y seres queridos. En el cielo cayó una flor, cayó una cabecita de la señora bonita, se la puso en la cabecita, ¡qué bonita le quedó! Dos violetas en el agua no se pueden marchitar, dos amigas que se quieren nunca se pueden olvidar. El día en que tú naciste se abrieron todas las flores y gozosas se aclamara, reina de los amores. El, la naranja madura, le dijo a la verde verde, ¡qué bonitos son tus ojos, que parece que se duelen! Rampita de alegría, cargadita en semillas, ¿cómo quieres que te quieras si eres padre de familia? Gracias.